Vamos a poner a prueba los sentimientos de mis padrinos A ver, ¿cómo reacciona? ¿Pero qué nos trae? Yo voy a estar mirando, bailando Sí, usted baila ahí y al final sale la maría Sí, sí, luego Ya, ya viste chicos, ya ¿Ya para grabar? ¿Y pari qué pasó? ¿Por qué no grabar? Yo también salgo una partida Sale como que medio celosa conmigo y cosas así Y en vez de uno, todo nos da gustoso Vamos, tres, dos, uno ¡Acción, dale! No, no, vamos, falta más No, ya me di un poquito más acá ya Ya, dale, un poquito más acá ya Cuidado, sale así ya ¿Ya? Sí, sí, no, sale, exacto, es ahí Y Anissa está bien, ¿verdad? Siento, sí No, 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 no Solo mira la cámara, Anissa, ya Dale Este, este es el daño, pero Tampoco, si no muchos me hicimos cogido así de esa parte El día, bueno Pero es que así está pues el video Ahí está Bueno, yo digo nomás que O cuál es el problema, que está muy exagerado Claro Bueno, yo digo que es un poco muy exagerado Es que como se supone que son pareja O están haciendo como si fueran pareja Dice El video están haciendo como si fueran pareja Ok O si es que hay algún problema, dime Entonces mejor no hacemos y ya está No, 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 yo solo lo decía nomás Digo, solo así como que Bueno, yo veo otra vez que no se han cogido Pero digo yo Pero si no es nada Pues si tengo que hacer diferente No puedo hacer al mismo estilo Bueno, bueno, también está bien No, no, pero dime si es que es un problema No, 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 no pasa No digo, no, yo no estoy diciendo más Ay, ay, ay Ya está, ¿qué está, María? ¿Qué está? ¿Pareja? Dice que de broma en broma la verdad Sí, no De más Con razón La última vez que habían subido un video a mi página La gente decía que sí Por eso no vale a mí Huevo tibio no darás al mesú Tiene que dar duro, duro ¿De qué está hablando, doña María? Usted está Es que como dicen que de broma en broma La verdad se asoma Así tantos dichos que dicen Como el de Guatemala Yo creo que han de ustedes Ah, de Guatemala Oye, pero ese era un video ya vuelta Pero la gente está diciendo Que ustedes se ven así Yo creo que la gente Te está teniendo un poquito de razón Solo es un video Y te pones bravo Solo para riesgo No, yo solo estoy diciendo Oye, te pones a reclamar Y tú nunca has sido así No, pero si solo estaba tocando Yo Hay que cambiar Además tú me ganas por hacer esto Hay que cambiar No, no sé qué tienes que hacer así Es más, le falta más Tienes que hacer así Tienes que bailar así Tienes que coger así Tienes que bailar así Tienes que bailar así Tienes que bailar así Ya, ya, ya ¿Sabes qué mejor? Si es que tienen algún inconveniente Mejor arreglen eso Y luego me avisa para luego No, 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 no pasa nada No, no, no pasa nada No, la última, la última Discúlpenme, controla esta tía Discúlpenme Anitta, el libro Y lo que ella pueda hacer Lo que ella desea Yo sé como dicen Yo estoy tratando de tenerles como actriz Y le contrataba para otra parte Si no iba a moda Pues ser gente baila Sí, sí, sí Vamos, vamos Una Sí, porque una Claro Claro Dice ella que le cojas ya Yo no hay ningún problema Yo no soy así Tú mismo sabes que tienes que hacer tiempo Para el video Si no, a medias Ya, ya, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, vamos No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Disculpe, me ponte, me ponte Otra vez repetí ¿Por qué me ves mal? Cualquiera cosa tienes que repetir Volcando ahí Vamos, ya Entonces Pero, ¿no te parece que...? ¿Qué pasó? A mí no me huele nada bien ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo creo que aquí hay No me siento bien ¿De qué o qué? Es que ya estoy viendo tu cara A lo mejor yo tengo algo con Anita Es que eso porque la estás tocando No, pues ella es libre Pero no sabes que tú no sabes reaccionar así Está raro Hasta a mí me quedas viendo mal Yo contigo ya me has hablado, Anita, por favor Es que yo estoy viendo tus acciones Verás Don Giovannita Bueno, está bien Acá está chica Puede estar usted, puede estar andando más que dos Ustedes chicas Problemas de suyo Pero don Giovanni Yo digo Esa chica Bonita, linda Date la vuelta Para que doña María Ven Buenas chicas Ven, coraje todavía Guambrita Uy, qué bebé Es veterano doña María ¿Cómo se es veterano? Porque usted hace que era un año ya mayor Con la guambrita Pero, yo le digo Escúchame Usted tiene una hijita responsable Por favor Lo que tenga, no tenga Pero, ay Ya, ya Usted es un adulto Usted sabrá Cómo beber con sus hijitas Corazón de padre Usted sabrá, por favor Hasta ahí digo Yo consigo Esto, doña María Yo sé lo que usted me está diciendo Entonces, doña María Verás Doña María Con todo respeto Yo sé que usted está Claro, yo tengo derecho a hacer mi vida Y a buscar a una pareja Yo sé que en esa parte Creo que yo he hablado Y la verdad Yo, discúlpame Misu No, ningún inconveniente En esa parte Si tal vez Tal vez me diga algo mal Discúlpame Claro, a mí está todo Todos sus derechos Si ella se quiere Deja tocar En esa parte Pero es que tú me probas Para eso, doña María No, sí, está bien Yo entiendo Ahora, si es que no quieres Que lo haga tú me dices Y yo lo deje de hacer Ya, está bien Está bien, bueno Está bien Doña María Está bien Entonces, de esa parte Entiendo Entonces, yo Hagamos el video No pasa nada Bueno, entonces Vamos a grabar ya Doña María Ya, mejor ya Yo voy a ahorrar Mi palabra Cada rato ya Estoy cansada Ya, bueno Ya, ya Ya, ahorita Esto está Esto está Esto Bien Hola ¿Qué pasó, mujer? Hola, Gabi ¿Qué pasó? Ah, sí Qué daño Me olvidado Sí, sí, sí De las dos lejos Nos va a decir Anelita Que te vaya a dejar Y que en la vacina Dejarte Claro, sí Para mí No va a ser No va a ser No va a ser De acá Cómo tengo tantas cosas Que hacer Pero no Esto sea la última vez Bueno, ahorita Yo me la limpio Y te voy a ir dejando ¿Ya? Por favor Ah, está bien Está bien No, tranquila No pasa nada Ya Ahí Ahí está Todo lo que tiene Hacer cosas Su vivir Tiene que hacer Puntual Cualquiera cosa Como padre Ahí está Ahí está Por andar Con chicas Por andar De experiencias Por enamorado Pasa eso Oiga Contéstame Es que Mani somos perfectos En esta vida Me ha olvidado Pero cómo va a olvidar Pues de corazón De padre A su hija No, me estoy olvidando A mi hija Estoy olvidando De las cosas Que tenía que ir a comprar Doña María Ya le mandé a Doña A la Nelita Que me da colita Ya ¿Ves Giovanni? Estas cosas Le ponen súper incómoda O sea, no ¿Cómo va a hablar De esas cosas? Muy bien Sabía que mi hijo Tenía Yo sabía Y el padre ¿Cómo va a ser ahorita? Bonita Linda palabra Ahora viene de ser Antes de Doña María Ya basta Basta Ya Me hace sentir mal No tengo la solución Para todo eso ¿Qué traes? Tiene razón ¿Aquí se avisa todo? ¿Qué estás haciendo? Padrino quietito ¿Qué estás haciendo? Basta Ya ¿Por qué se dice María? Va a pasar todo esto Aquí Por la cabeza Y por si acaso Va a pasar por todo ¿Pero qué estás haciendo María? Ay María Basta ya Venga tía Usted ¿Ves? Aquí avisa todo Puede negar Puede cualquier cosa Aquí se todo ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de esas cosas Doña María? Tengo tuya Yo tengo Químico, químico El todo Tengo huevo Huevo a huevo ¿Se entiende? Huevo a huevo ¿Se entiende? Yo les tengo la llamar Todo aquí Avisa De apura De apura De apura De apura Yo quiero grabar De apura Aquí nada Voy a lo de ¡Apura, rápido! ¡Apura, rápido! Yo les voy a hacer ¿Y esa forma de romper el huevo Con el diente? ¡Ay, caramba! Aquí se ve todo Mírame, verás Aquí Síguelo, tengo Tengo Ayúdame Sí, tío Espera, espera Aquí se avisa todo Sí sabrá Pues ustedes No, me creen ellos Ya, 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 ya Vamos, más rápido Doña María Quiero grabar Ay, ay, ay Parece que un nacido No, no, no Nacido Vaso ¿Dónde compras el huevo? No, yo no sé Hay que coger el huevo No, no, no No, no, no No, no, no Yo quería ver Clarito Y va a nacer Va a nacer Tiene que cuidar Vele cómo está Cosas, ve Una mujer Entra pues dentro De un Nacer Vele, 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 vele Dios no quiere Si rica todito Si queda Antes Acuera Que termina O sea que voy a tener Otro hermano Hermana Mamacita Diosito No quiere Tiene que cuidar Si quiere Punda de bonay Ya le he dicho Ya le he dicho No, yo veré No, yo veré Está mal Ve Mírame Clarito Esa burbujita Sentimiento De que ambas dos Aquí Clarito No está mintiendo Revisando aquí Justo de aquí Es medio Es rojo Creo que verdadero De cabeza De acá Pintaditas Chicas Hasta sale todo Ahí está el rojo Sale todo No niega No niega Ya está el culo Doña María ¿Dónde sabe tanto Para creer? Siempre he visto Visto yo De mi marido ¿Cómo? De su marido Tía Ay, ay, ay Yo me limpié Pues huevo Limpiando Para ver Era pues Me equivoqué Disculpe Me salió Con cadena De huevo De su marido Lo dije Equivoqué Disculpe Así lo limpié Pues su cuerpo ¿Usted sí sabrá Limpiar a su marido? Yo con ese huevo Cuando pega Maliar Y cuando Ya está quejando Así tosiendo Solo con huevo Limpio Por eso Yo todo Yo experiencia Tengo una Corazón de madre ¿Y usted sí sabrá Que? ¿Sí puede ver Que su marido No le pone los cachos? ¿Ahorita le vea O no puede ver eso? Yo sí Es bien bandido Ahí sale una mujer Sale una mujer Así ¿Sabes qué presa? Mi teléfono mejor Ya está Yo estoy avisando Todo lo que sale Estoy avisando Yo no estoy mintiendo Yo todo Yo sé No, no, no Dos, Joan Ven, acéptame acá Acéptame, acéptame, por favor Acéptame, a ver Acéptame, dos, Joan ¿Qué hacer? No niega lo que sea aquí Avesa pues todo Estoy diciendo Por favor, no seas malo Oye, oye Anita, así no quedan Yo jamás pensé Yo cierro mis comentarios Adiós Tía, vaya llevando Su dedo Porque como friando Papá ya venía Para que Ay, no sé Yo sé Estaré Y ya tengo